Hola a todos ustedes, jóvenes, ya me presentaron para mí mi Carlos, me gusta presentarme de viva voz. Mi nombre es Carlos Márquez Añor, bebeno de la ciudad y puerto de Acapulco. Y yo les vengo a hablar de un tema que todos ustedes, todos ustedes lo han escuchado. Y la mayoría de ustedes se lo sabe de memoria. El tema se llama Prevención del VIH-SIDA. Y en todas las escuelas que voy, la gente siempre me pregunta esto. Carlos, ¿por qué nos hablan de SIDA a esta edad?